Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y antes de comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Y hola amigos de YouTube, los saluda el magnate del universo, el más poderoso de todos los tiempos. Y el día de hoy les voy a hablar sobre los tres eventos apocalípticos que van a destruir nuestro planeta Tierra. Este es un video meramente informativo para comunicárselo a todos los seres humanos de nuestra sociedad y civilización humana, que esto ya está a punto de acabar. Bueno, como ustedes sabrán, se han presentado dos terremotos, acaba de presentarse hace, me parece que ayer en Guerrero 1 o antier, no lo recuerdo, no recuerdo cuándo. Y luego antes de eso hubo uno en la Ciudad de México, que fue de 7.2, me parece, estuvo fuerte la situación, se cayeron varios edificios, varias casas dañadas, la gente se asustó. Y bueno, quiero decirles que esto solo es el principio del iceberg, porque lo que se viene es verdaderamente tremendo. Así que prepárense y esta información que les voy a revelar en unos momentos más, está siendo ocultada por todos los medios de comunicación y obviamente por otras personas de mucho poder. Pero que, bueno, tienen que saberlo ustedes, por eso yo se los estoy diciendo ahora. Pues bien, es rarísimo que ya todos los terremotos estén diciendo el 19 de septiembre. Y mucha gente me dirá, es que el México tiembla mucho, México es un país sísmico. Pero lo que pasa es que estos pequeños temblores, bueno, no pequeños, sino más o menos de una fuerte magnitud, pero todavía medios, podríamos decir, son la causa o la provocación de que en las placas tectónicas de la Tierra se está formando un temblor, como usted le quiera llamar, temblor muy fuerte que viene a nuestro planeta Tierra. Que es el que se le conoce como el Big One, que ese terremoto va a afectar tanto a Estados Unidos como a México, ¿no? Pero aquí lo que la sociedad no sabe es que lo que, bueno, han engañado, ¿no? A la humanidad, los que manejan el mundo, los que gobiernan el mundo, que este terremoto va a suceder para toda la humanidad porque va a causar una onda expansiva que va a provocar más terremotos o incluso un solo terremoto que va a afectar a toda la humanidad. El Big One, y eso va a ser totalmente catastrófico, va a ser algo extraordinario jamás antes visto. Va a haber miles de muertes, la Tierra se va a abrir, los mares se van a inundar de agua, las calles se van a inundar de agua, las ciudades van a estar todas inundadas, mucha gente va a morir. Les digo, cuando se abra el agua, mucha gente se va a caer, perdón, cuando se abra la Tierra, mucha gente se va a caer al agua, al agua se va a caer y ahí van a morir, va a ser algo terrible. Incluso van a tener que crear tecnología para, a usted va a hacer algo impresionante esto que les voy a decir, pero para vivir un tiempo en las nubes. Es decir que esto va a causar tantos daños que van a tener que hacer una civilización nueva en los aires, en las nubes. Entonces van a tener que poner edificios, ciudades, por eso ya no crean que el futuro está en el 2050 o en el 2060. Todo eso de lo que se habla, el futuro es ya, porque este terremoto que va a venir a la Tierra va a destruir toda nuestra civilización. La Tierra se va a abrir y por eso nosotros nos vamos a tener que ir a vivir a la superficie. Sin embargo, la Tierra sobrevivirá, la humanidad sobrevivirá y llevará varios años en recuperación hasta que, bueno, todo se restablezca, la Tierra ya esté en su lugar, ya esté cerrada la Tierra y entonces va a ser cuando van a venir ahora sí los dos, otros dos eventos catastróficos. Que lo que va a venir, lo siguiente que va a venir va a ser un meteorito que va a venir a la Tierra, este, muy fuerte, muy grande, que bueno, de más de 500 de ancho y de altura. Y bueno, la humanidad va a sobrevivir de nuevo a esto, pero va a haber daños colaterales, va a haber ciudades destruidas, entonces va a ser terrible, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, lo que va a pasar, ah, por cierto, esto va a pasar, lo del terremoto va a pasar más o menos en enero, más o menos en enero o en abril de 2023. Ya falta poco, ya falta poco, pero esa información la están, la están ocultando, ¿no? Y luego lo del asteroide, que ya viene a la Tierra, que va a haber ciudades destruidas, va a haber mucho caos, este, eso ya va a pasar en unos años más, eso va a ser para el 2026. Y luego, finalmente va a venir el último evento, el que destruirá a toda la humanidad. Y después de eso, cuando la gente muera, va a ser juzgada en otro plano dimensional, ¡por sus actos! Y ya saben quién los va a juzgar, el magnate del universo, el más poderoso de todos los tiempos. Y eso de que venga la tormenta solar que va a destruir el mundo, va a pasar como en el 2028. Pero todos los eventos van a ser en los años 20, en los años del 2020 y tantos, quiero decir, ¿sí? En los años de los 2020 y tantos va a pasar esto y ya va a venir la tormenta solar que va a destruir todo nuestro planeta. La Tierra se va a desintegrar. Es importante que tú te prepares y pases los últimos años de tu vida en oración pidiéndole. Y no le pidas a falsos dioses como a Jesucristo, que ya te lo he dicho, que él es el anticristo, porque él es el que muchas veces los vino y lo dijo claramente. Vengo a traer la espada y no la paz. Y desde que creó una religión en el mundo para dominar a la humanidad, ha habido múltiples muertes y todo tipo de caos. Se han levantado sectas satánicas que odian a la humanidad y eso es lo que ha pasado. Entonces Jesús es el anticristo. Pero como lo dice en una revelación del profeta Elías, que no se ha revelado quién es el verdadero Mesías y pronto será revelado. Y ese es Arrae Romero Salías, el magnate del universo. El más poderoso de todos los tiempos. Su servidor y su rey aquí presente. Y bueno amigos de YouTube, prepárense porque lo que se viene es terrible.